Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero traer un juego que para mí es la puta polla, además de tener una música tan molona. Tiene este juego, bueno, lo voy a grabar porque es un juego indie así estilo rollo flame make on together y me gusta, es decir, tiene un rollo ajinto guapo, ¿sabes no? Y me gusta este tipo de juego, es un tipo así que me recuerda al rollo retro y yo soy ya un viejete. Entonces, bueno, vamos a grabar algo guapo y lo vamos a grabar con mando, ¿vale? Para Steam se llama Sideway New York. Bueno, simplemente, hola, sí, vale, el mando funciona, funciona, funciona. Y me gusta, tío, es la polla, es guapo, lo he probado nada más para saber dónde tengo que poner la cámara para no molestaros ni interrumpiros y que podáis ver. Bueno, pues le damos a nueva y vamos a disfrutar de nuestro amigo Knox. Así que, let's go. A quien le gusta el hijo va a estar todo motivado en ir a hierro. Toma, abrimos, vamos. Vamos a ir. Lleva parkour a hierro, primo. Y un... Vale, es la primera vez que veía la intro. Ya que no la dejé, simplemente entré a jugar para que vierais. Eh, perfecto el juego sin quitaros nada. Ya que debajo está la vida. Y bueno, eh... Vamos a... Vais a ver qué guapo, toda la polla el puto juego. Sí, es un juego chusquero, es un juego que me ha costado una mierda, pero... ¡Es la polla, tío, es la polla! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Oh, my God! What happened in the night together. Sideway, un mundo donde la pintura es tu arma. Y el color puede matar. ¡Hostia, qué cuqui, el color puede matar! Sideway Spray. Eso es lo que he dicho. Tienes que estar más al loro si quieres salir de aquí, chico. Me llamo... ¿Quién eres tú? Me llamo Fume. Presta atención a las pintadas. Y usa la vida de palazos de ir. Venga, en marcha. Nos vemos. Hasta luego. Ya veis. La X. Saltar. Y le pegamos un viaje ahí a hierro. Vale, saltamos. Vamos a coger todas las cositas que podamos. Está guapo. Venga. Reconocerlo. Es la polla. Ahora mismo no tenemos nada más que la habilidad de caer encima. En fin, típicas habilidades de arcade al más puro estilo. Todo guapo. Cómo cambia de imagen. Cómo, 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 cómo... No sé, tío. No sé. Está muy guapo. Quizás alguno quien tenga una Play 4 haya podido disfrutar de algo parecido que salió cuando salió el comienzo de... No llego. Algo muy guapo que salió al comienzo de la videoconsola. Que fue un juego que se llamó Contrax. Sí, es un estilo a este, pero que juega con sombras. Juega con sombras. Y la verdad que es la polla también. Y les digo, este tiene su rollo. Ejeje. Cómo no es libre, ¿eh? Ajá, ajá. La polla, la polla, la polla. Tiene también ahí medio puzzle. En fin, está bien, tío. Mola, 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 mola. Vamos a intentar coger bastantes cositas. Porque así nos dan habilidades diferentes. Ahí está. Cogemos esta pintura tan guapa. Y recoge habilidades ahí para intentar. Estar tus poderes y volverte más fuerte. More stronger. Utiliza la habilidad para deslizar. Para colarte en espacios. RT, RT. What happened, RT. ¿Dónde está? ¿O no está? Ahí, RT detrás. Vale, gatillazo de atrás. Y, bueno, ahí estamos. Yeah. Todo guapo. Loco. Hostia, me ha dado. Intuyo, intuyo. Uy, hostia. Hijo de puta. Intuyo que conforme vayamos. Nos vayan dando más habilidades. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Conforme nos vayan dando más habilidades. Podremos ir mirando o viendo otras zonas del juego. Ya que ahora mismo. ¡Eh! Me han matado. ¡Hostia! ¡Qué primo! ¡Qué primo, tío! Estoy todo flipado y estoy explicando cosas y no estoy echando cuenta en el puto juego, tío. Que, a ver, lo que os sigo diciendo. Que conforme nos vayan dando más habilidades, podremos ir haciendo otras cosas. Porque me parece que hay algunas zonas en las que ahora mismo no podemos acceder. Por esta cuestión que os estoy explicando. Creo que necesitamos algún tipo de doble salto o algo parecido, ¿veis? Porque ahí nos hemos dejado cosas. Aquí también nos dejamos cosas que no podemos acceder. ¿Veis? Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Aquí tampoco podemos acceder en principio. Que eso sí. ¿Vale? Ahí tenemos 30% de las pintadas. Y tenemos una nueva habilidad, que es un ataque cuando estemos en el aire. Cuando estés en el aire pulsa el botón de deslizar para lanzar un potente ataque. Vale. RT, gatillito, ya atrás. ¡Yeah! Toma. Viaje ahí en todo lo harto. Vale. Bueno. Bien. Sí. Vale. Intentamos volver. Hostia atrás no nos dejan. Pero. No podemos subir arriba, que es lo que me toca a mí un poco la moral. Los bobosos siempre traen problemas. Tienes que usar la habilidad de deslizar antes de poder derratarlos. Hostia, qué bueno. Hostia, vale, 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 vale. Hasta aquí no he llegado. Hasta aquí no he llegado, como podéis ver. Paquetillo a hierro, primo. Oiga, gatillo, atrás, coño. Me cago en la puta. Joder, Illo. Trabajito. Quiere mirar muchas cosas. Si no puedo. Mira, ahí hay algo que quiero, que quiero, que quiero. Quiero todo eso. Hostia, pero no puedo. ¿Qué ha pasado? No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, ya os digo, tiene que haber una opción, tiene que haber una opción, tiene que haber una opción, tiene que haber una opción en la que nos den un doble salto o algo parecido. Porque si no, no entiendo, no, 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 no me cuadra, no me cuadra que está ocurriendo aquí. No puedo, no sé. Es decir, más adelante estoy seguro que nos darán una opción de un doble salto. Algo seguro, seguro, seguro. Segurísimo, porque si no, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Vale, vamos en... Hostia, los pinchos, vale, pinchan. No son pinturas, pinchan. Come on everybody. Ajá, ajá. Vale, como veis, estoy probando el juego con vosotros. Es decir, porque si no, no entiendo cómo me... Cómo me mato con los pinchos, ¿no? Venga. Hostia, ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo. Quiero eso. Quiero eso. Joder. Quiero eso, tío. Quiero eso. Quiero que me maten. Quiero que hagan algo y me maten. Quiero que me maten, tío. Pero ya he guardado abajo. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Ya sabemos que está ahí. Repetimos la fase rápido y ya está simplemente... Eh... ¿Qué está pasando? Ahí pasa algo. ¿Qué hay aquí, tío? Vale, vale, vale. Vale. Chuf. ¿Cómo hacemos eso, tío? Yeah. ¿Qué está pasando, tío? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Supuestamente le damos a la cuerda y baja eso. Vale. Hola, sí. Venga, perfecto. Vale. Seguimos. Vale. Enganchamos la cajita y subimos. Vamos a ver. Hostia, qué bueno. Corre. Yepale. Yepa. Y yo, y yo, y yo. Corre. Hostia, los pinchos, tío Me cago en mi vida Y yo Estoy pareciendo un paquete De los arcades Cuando soy toda la puta polla Lo que tiene las putas prisas Hostia Bueno, no pasa nada, tío, venga Nuestra primera partida, estamos ahí ¿Qué pasa ahí, tío? Hostia De loco, bien, bien, bien De lujo que te estrujo Vale Venga, lío Bien, 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 bien Vale Y... Venga Al principio es un poco complicado Ya que tiene botones saltar, pegar Y estás adquiriendo habilidades nuevas Entonces, bueno Te cuesta lo que viene a ser un poco Uy, le he dado al gatillo Porque... ¡Otra vez! Venga, vamos a esperar Ahora Perfecto 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 Me mola la banda sonora Esto es guapa ahí Come on, Edribar, eh Ajá ¿De quién es esta pintada? Este Big D, la jefe de este barrio, tío Entra en la pintada para avanzar en su territorio Está bien saberlo Vale Pues ya veis Pues ya veis La primera misión, tío Joder, 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 joder Pista secreta Yo creo que iremos ganando más habilidades Y podremos completar Eh... Podremos completar Eh... Todo Pero es que ahora mismo creo que no podemos completar todo Necesitaríamos un doble salto Otras habilidades, ¿vale? Pues nada, amigos El juego es la puta polla, tío La puta polla Para aquellos que le gusten el indie El arcadeo El bim pam pum pam Vale Y nada Eh... Ya sabéis Eh... Mañana más Callejones 2